Hola, buenos días. Soy Pilar Lara, presidenta de Apacid y como veis estamos en la sede del Centro Especial de Empleo del Cid y de Apacid. Os invito a que paséis. Apacid nace en 1983 con 24 socios fundadores como respuesta a la demanda de familias de Burgos relacionadas con la defensa de los derechos de personas con discapacidad intelectual y de sus familias. Los objetivos fundamentales de Apacid siempre han sido fomentar el desarrollo de habilidades y de capacidades de este colectivo, la inserción laboral, el ocio y tiempo libre y el tema educativo. Estos programas están enmarcados en el desarrollo de autonomía personal y habilidades sociales, financiados por la Fundación Gutiérrez Manrique. Hola, ¿qué tal? Me llamo Ruth, llevo 17 años trabajando aquí. Empecé con trabajos no muy complicados, pero con el tiempo estoy trabajando con trabajos más complicados. Me siento segura en el trabajo y estoy muy contenta. A raíz de trabajar aquí ya me puedo un poco en dependizar. Tengo una familia, tengo una niña de 12 años que estoy súper orgullosa de ella. También tengo un marido que me ayuda mucho en las labores de casa, en todo. Compartimos nuestras cosas, también hablamos del trabajo, pues de lo que trabaja él, de lo que trabajo yo. Entre las distintas tareas que hacemos es pegado de cartón, está al fondo. Luego también manipulamos con piezas de revisión para ver si están bien las piezas, si están rotas, si tienen alguna deformación. También hacemos baleo, también allí, que son piezas de revisar también, si están quemadas las piezas, si están rotas, si también hay alguna deformación. Y luego está troquelado, que allí están más chicos que chicas. También hacen cajas de madera, que son para vino tinto. Somos unas 60 personas. Yo creo que sí, que somos como una familia, que tenemos nuestras cosas, pero bueno, que nos llevamos bien con los compañeros. Tenemos también apoyo de las encargadas cuando nos cuesta hacer las cosas. También tenemos asistentes sociales, tenemos una psicóloga, tenemos personal de que nos ayudan si tenemos algún problema. Yo en ese aspecto estoy muy contenta porque me ayudando en bastantes cosas. Hola, me llamo Lidia Fernández Parra. Tengo 21 años y llevo tres años aquí, en las viviendas tuteladas de Apací. Pues mi día, voy todos los días al Centro de Ocupación del Cid. Hago actividades con mi madre en el Centro. Pues hacemos ciclismo, senderismo, autogestores, cocina, bailes regionales, unas danzas de aquí de Burgos. Me gustan estas danzas castellanas y de todo. Dar las gracias a los voluntarios porque yo realmente creo que todas estas actividades salen adelante gracias a todos los voluntarios que nosotros tenemos, igual que el resto de asociaciones con las cuales también colaboramos porque tienen los mismos fines que nosotros, más o menos. Dar las gracias a la Fundación Gutiérrez Manrique porque todos estos apoyos son fundamentales para que podamos seguir trabajando con ellos en todo esto que hemos mencionado antes.